hola chiquis cómo están bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos como saben este es mi setup gaming y se han de preguntar qué hace en este lugar y es que bueno les voy a comentar que pues estoy por grabar un comercial para la televisión para redes sociales para todo y me tocó traer a mi preciosa por acá te voy a mostrar todo lo que pasa atrás de un comercial de televisión comercial va a ser para nuestros amigos de link sólo vean cómo está todo esto acá cuando empecemos a grabar ya van a ver ustedes cómo saber la diferencia si se preguntan que tenemos hay parte de los propios que van a utilizar que son la marca con la que voy a hacer el comercial que es una marca de refresco donde le llamará el link por acá esto lo que pasa atrás de un comercial el maquillaje y está el director tomando mate tomando mate relajado esperando para empezar me llega y por acá tenemos la parte de comida al deporte de producción su nombre alba una mujer muy pero muy amable gracias que hay de todo tenemos de todos señores guayabitas pancito manzanas dátiles cafecito por acá tenemos parte de los modelos que van a salir ella no se quiere pero cool y aquí hola otra una gas un multiverso paralelo y otro pan aquí y bueno aquí está montando otro ser bueno de verdad de verdad así llegan los comerciales bien por acá se hace aquí creo que se va a hacer pues otro tipo de toma bien mi brother me da miedo grabar con él porque siempre que está en una producción o salgo yo me quiebro el pico entonces nada se lo juro que me da miedo cuando esté más de esta buena producción esto prácticamente es lo que pasa atrás y ahí mira que están maquillando a alguien hola la modelo mi parte de las modelos que van a salir tenemos área de maquillaje área de comisión el área del director y aquí están los props arriba no sé qué hay no sé si se va a grabar arriba también y bueno este vídeo va a salir el mismo día que sale la punca en la campaña así que todo lo que está viendo usted ahora seguramente lo va a ver en televisión o en redes sociales hoy mismo entonces vamos a seguir esperando ver qué pasa porque ahorita está como bien tranqui todo están montando ya vamos a enseñarle cómo queda esto montados usted cuando ve un comercial de televisión y vejos frescos que están recién salidos del freezer o de la nevera pues pues les cuento que son maquillados miren miren usted aquí usted dice o lo acaba de sacar del freezer pero no se maquillan quien los maquilla ella la de la burra a huevo que nivel va se ven fresquito vean esto miren se ven heladitos que nivel va él era gordo ahora mamá y ahora se pone pantalones pegados bueno así son bueno ya estamos a punto de iniciar grabaciones ya los modelos ya están en forma en forma de modelo vea la episodica la amo pero un dolor de obtenerla aquí hola coche hola para que sepan que linda que linda bueno lista para lista con todo cuál es tu link favorito la de coco en serio la mía la de ahorita la de uva como a media hora pues empezaría con vos listo ya me voy a empezar a maquillar vamos a hacer un cambio acá miren aquí estamos trabajando vamos a grabar una toma acá que cool que te paguen solo por encender luces así quedó el cuarto se acuerdan como estaba al inicio pues vean aquí está mi precioso miren qué genial qué brutal miren miren debo decir que quedó genial genial esto es genial cuánto le dan del 1 al 10 cuánto le dan ustedes a esto pregunta seria eso le pone precioso como es su nombre francia francia me pone precioso ya me dejó chocolate ya quedé hule qué me van a poner hoy me van a poner un poco de esto miren porque tengo que salir precioso me van a poner un poco de todo lo que hay acá porque los hombres guapos se maquillan que tanto le pone a un hombre para un comercial un tónico luego va un primer modificante luego base corrector de ojeras qué montón yo usé imagínese la mujer sí qué no 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 pero bueno ya terminamos vean que tengo azules hoy sí ahora vamos a la vestimenta aquí están grabando una escena chequeamos bueno señores ya estamos ya hayando cambiado estamos con flow bueno este flow es gracias a él él ya es la dirección del estuario este flow es gracias a él si usted quiere tener este flow búscale en Instagram no entendí pero si usted entendió métale en la yeka estamos a punto de iniciar la grabación donde yo tengo que decir un texto pero vean el flow vean el flow bueno esto es un texto compartido si entonces vos decís este si listo cuál es el sentimiento que hay que dar eso es el sentido por eso hacen cosas en las manos color aquella ponele le ponemos azul no uno y uno entonces en esa mesa es chiquita si no lo hagas si no lo hagas portame esto no tuve el brazo chicos en 10 minutos tengo que grabar vamos definitivamente ocupo un cuarto exactamente así ponelo y después metemos y sacamos la mesa me acabo de dar cuenta que mi cuarto está feo al lado de esto mi cuarto está horrible al lado de esto no es fácil esto de hacer comerciales uno cree la gente cree que solo es de venir grabar encender la cámara ya pero involucradas en un comercial de 30 segundos más o menos unas 30 35 personas y especialista en audio especialista en cámara por allá está el que se encarga de mi vestimenta está el director de cámaras todos cool 1,2,3,4,5,6 bueno vamos chicos silencio voy a grabar audio silencio corre cámara te crecen cosas en las manos me mami un poco me mami un poco vamos de nuevo corten corten corre cámara sonido corre ok cámara corre 3,2,1 acción te crecen cosas en las manos bien me gustó va de nuevo que seas vos si si como vos seas hablas habitualmente cámara corre ok atentos 3,2,1 acción te crecen cosas en las manos hey me gustó me gusta más esa que eso 3,2,1 acción te crecen cosas en las manos cosas 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 ya está ok te crece el pelo en la mano o te crecen cosas en la mano ya terminamos mi parte debo de reconocer el otro rollo yo voy y se a foca peluca ya porque me van a ir a hacer unas fotografías debo de tal y tenemos aquí a la link de toronja ya llegó la hora de decir adiós bueno como la campaña no solo es de vídeo también es de fotografía van a tomar las respectivas fotos para la campaña es la magia de que se vea como que la acabo de sacar del freezer glicerina se llama con glicerina bueno señores creo que ya terminamos esto por hoy no se les olvide suscribirse a mi canal de youtube y darle click a la campanita yo creo que es hora de presentarles el comercial en el que su servidor sale pónganse quick y pues disfrutemos de este vídeo yo soy Gazoo y ustedes son los chiquis que ven mis loqueras vamos en 3, 2, 1 jugar no es un juego link te convierte en gamer con su promo gana mesas, sillas, auriculares, keyboards y 3000 premios más envía el código de las tapas plateadas de tu link al 32 88 41 79 link para gustos, los sabores chiquis que ven los 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 chiquis que ven